Está maravilloso, es que hay esas legendarias, está muy lindo, ¿no? Muy hermoso, ¿qué viste? Renta unos departamentos, pero súper premium, ¿no? Ya me sé preguntar. No, 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 no. No, 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 no. Oigan, estoy aquí en mi hotel Viendo el capítulo de Jordi Rosado Con mis niños Dani Luján, Yurem, Martín, Violeta, Fabián Ay, no sé en cuánto los amo, de verdad Los amo, los admiro Más que nunca Qué bonito todo lo que estamos viviendo Más que nunca